¿Qué es la rabia? La rabia de la humanidad, donde casi ya se piensa que casualmente se zafó de esta enfermedad, no hace mucho tiempo en Estados Unidos, repitieron el protocolo, no lo pudieron lograr exitosamente, por lo tanto la única manera de prevenir la rabia es vacunando todos los años a tu perro o a tu gato, ojo, a tu perro o a tu gato, todos los años toda la vida del animal. No hay zonas libres de rabia en la República Argentina, hay zonas silenciosas de rabia, no admitas que nadie te diga no vacunes a tu perro de rabia porque aquí no hay rabia, porque la rabia una vez que existe y manifiesta sus síntomas no se puede curar. Y también los murciélagos pueden transmitir la rabia, especialmente los murciélagos que vuelan de día. Ahora, si vos ves volar de día un murciélago, no intentes capturarlo, le tirás un balde por encima y llamás, si estás en Buenos Aires, al Instituto Paster o a la autoridad sanitaria de la provincia donde estés, para que ese murciélago sea estudiado, porque aún en las provincias patagónicas existen murciélagos portadores de virus rábico, por lo tanto no hay rabia porque en realidad no se dio la circunstancia, no porque no exista. Segunda enfermedad, triquinosis. La triquinosis es una enfermedad muy importante, sobre todo en los medios rurales. No consumas embutidos que no tengan el análisis realizado de triquinoscopía o el análisis de libre triquinosis. Esta cosa tan folclórica, tan linda, tan interesante, yo he vivido en el medio rural y he participado de ella, de la faena casera y demás, si no se hace el análisis de triquinosis, se puede transformar en una tragedia. Nos referimos al salame, a todo esto. Las salazones y los ahumados no evitan la triquinosis, de tal manera que podés comer carne de cerdo cocida, asada, no hay problema allí, pero no en cuanto a embutidos caseros y demás. Por supuesto, quedan libres de esto aquellos que tengan los controles naturales, los comerciales, porque tienen todos los controles previos. ¿Cómo se evita? Haciendo estos controles, porque nadie puede saber, porque los roedores son los que la transmiten. Otra más, citacosis. El ideal es no tener citácidos. ¿Qué son los citácidos? Loro, cotorra, papagayo. El ideal es no tenerlo. Son especies silvestres, los animales domésticos con dueño responsable, los silvestres sin dueño. Pero si tenés un citácido o un loro, y sobre todo si lo juntaste de la calle o te cayó de regalo, cuidado, porque produce una neumoencefalitis en el ser humano y el animal muere de síntomas no específicos, no puntualizados, y entonces se puede prevenir, de alguna manera, evitando el hacinamiento del animal, manteniendo la limpieza y colocando 15 días continuados cada 6 meses, un antibiótico, terramicina concretamente, en el agua de bebida, pero frente a la muerte de un animal citácido, yo diría que recurrir a la autoridad sanitaria para que certifique que no ha muerto de citacosis. Creo que eso es una medida interesante. Y por último, toxacarosis. Es decir, la medida por la cual cierto tipo de parásitos del perro o del gato se transforman en una larva infestante en el ser humano, provocando problemas neurológicos y provocando desprendimiento de retina unilateral, o sea, un chico que puede quedar tuerto. ¿Cómo se evita esto? Sí. Manteniendo libre de parásitos a tu mascota. A la mascota, al animal de compañía hay que disfrutarlo, no hay que temerle a las enfermedades, sino prevenirlo. Esta desparasitación debe ser sistemática y continuada porque no sirve esto de desparasitar de vez en cuando porque el animal tiene un riesgo permanente. Claro. Entonces, o lo desparasitamos sistemáticamente, quizá todos los meses, o hacemos análisis de materia fecal continuados por medio de nuestro veterinario de confianza, que frente a todas estas enfermedades es nuestro mejor consejero. ¿Viste esta libreta que nosotros insistimos que hay que guardarla en un lugar cercano y prolija de los hijos? También con las mascotas. Este es el cuidado responsable porque no solamente estás previniendo lo que pueda pasar en tu hogar, estás protegiendo también al que vive al lado que no tiene ninguna situación y ninguna responsabilidad sobre un animal que tenés vos al cuidado. Vamos a los mensajes porque vamos a aprovecharlo, doctor. Escuchamos. Elena de Abasto, ¿la cantidad de palomas que hay en la ciudad no es peligrosa? ¿Se suben a las mesas de los bares, defecan en los tanques de agua? Totalmente. Sí, es peligrosa, pero al mismo tiempo, digamos, no se debe combatir matando palomas, ni por el consabido y prohibido tiro al pichón, que es una barbaridad conceptual, ni tampoco por medidas de combate individual. Para esto, la medida que uno puede tomar es no alimentar a las palomas para no darles una buena alimentación que favorezca una buena reproducción. Y los municipios, como el de Mendoza o el de París, donde el de Mendoza tomó el ejemplo, deben tener campañas colocando cebos anticonceptivos. Cuando una especie no tiene más de una cría, sea esta un ave o sea esto un perro o cualquier otra especie, no se debe combatir con la muerte. No a la muerte para control poblacional porque es ineficaz, ineficiente. Tan es así que el gobierno nacional hace muy poco sancionó el decreto 1088, que es un decreto que promociona la castración masiva, la desparasitación, la vacunación y la educación como método de control poblacional para evitar la diseminación de enfermedades y no avala la muerte como método de control. Igual Sergio salió a comer el otro día con una paloma, así que le estaríamos generando un problema, ¿no? Sí, 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 con mi hijo y con palomas conmigo. Exacto, ¿no? En la costanera azul. Esto es lo que te pasa y este es el riesgo. Otro mensaje. Cristina de San Justo, tengo gallinas y mis hijos están muy en contacto con ellas. ¿Hay alguna enfermedad que deba prevenir, además de la limpieza, claro? Manteniendo a los animales libres de parásitos y libres de enfermedades infecciosas propias y manteniendo la higiene es una manera de disfrutar la naturaleza. Un buen gallinero es terapia sin duda y te va a dar más salud que enfermedad. Totalmente. Bueno, nos quedamos sin tiempo, obviamente. Es tan interesante, son tantas las cosas que hay que tener en cuenta, pero nos quedamos con este concepto y les recordamos a todos esto del cuidado responsable y saber que nosotros tenemos que tomar conciencia que estas cosas no da lo mismo. Más o menos, este año sí, el año que viene no. El cuidado permanente de tu mascota. Esta vacunación anual durante toda la vida del animal, desparasitación sistemática durante toda la vida del animal, porque el animal toma contacto con el suelo, con la calle. Y además, de esta manera vas a poder disfrutar lo que te dan estos animales. El afecto que a su vez, de ser salud para ellos y para tu entorno, es salud para vos, buena calidad de vida y buena cantidad de vida. Gracias, Doc. Ha sido un placer. Esa es una barbaridad, un lujo tenerlo acá. Gracias a todos. Que tengan un súper, súper fin de semana. Nosotros nos reencontraremos el lunes. Estaremos aquí en vivo. Chao. Chao.